... ...son futuros técnicos de ocio turístico y náutico... ...ahora están aprendiendo en el curso que ha puesto en marcha la Junta... ...para formarles y aclararles el futuro. Es un curso experimental pero es un curso que incide directamente... ...en el ocio, en el turismo de ocio... ...estamos en un lugar absolutamente privilegiado... ...incluso con el día nublado que tenemos... ...y lo que pretendemos con este curso... ...no es simplemente que los chicos y las chicas aprendan... ...sino que consigan una oportunidad de empleo. De lo que se trata fundamentalmente es de eso... ...es de compatibilizar su futuro profesional... ...que creemos que aquí sí hay campo para la inserción laboral... ...y al mismo tiempo la explotación de los recursos naturales... ...que tiene este extraordinario y precioso Consello de Redondela. Se han invertido cerca de 70.000 euros... ...en la puesta en marcha de este curso... ...que se está desarrollando en la playa de Cesantes en Redondela... ...y en el que resulta algo muy curioso... ...gana la presencia femenina. Es un curso en el que hemos podido comprobar una mayoría femenina... ...o sea que el curso náutico, de monitor náutico... ...no tiene por qué ser definido en ningún sexo... ...como me decían al principio... ...seguro que van a ir más hombres que mujeres... ...pues no, de los 13, 11 son mujeres... ...con lo cual hemos visto que son las más golpeadas por la crisis. El curso consta de siete módulos... ...en los que se están aprendiendo técnicas de iniciación... ...a los deportes náuticos, de perfeccionamiento, dinamización... ...comercialización y herramientas comerciales web... ...entre otros aspectos importantes dentro del ocio y de la náutica.